...la demócrata, la peruana, la patriota. Para mí realmente es un privilegio estar aquí reunidos con tanta gente valerosa, con tanta gente valiente, que supo poner el pecho, que supo poner el cuerpo y sobre todo la vida para poder vencer el terrorismo. Y para hoy tú y yo y todos los peruanos poder disfrutar de esta paz y no la vamos a perder por un puñado de comunistas. Quien les habla vivió en la selva, en Tingo María, en Zona Roja, en los años 90. También vivía el terrorismo en carne propia, cuando de repente de un momento a otro estando en casa teníamos que tirarnos al piso porque aparecían los terroristas y se enfrentaban con nuestra policía. He visto, he escuchado balaceras, bombas. He visto cuando íbamos por una carretera tener que desviarnos porque había un muerto tirado a causa de los terroristas y no podía nadie levantarlo porque si no podía ser asesinado por ser soplón o cómplice, como lo llamaban estos terroristas. Hoy disfrutamos de una paz, pero hoy estamos viviendo una crisis también. Hoy sabemos que no podemos quedarnos callados los peruanos. Hoy sabemos que más que nunca tenemos que tomar las calles, que tenemos que seguir marchando, que tenemos que seguir levantando nuestra voz de protesta contra este comunismo que está instaurado en el gobierno. Con la fuerza de la verdad hay que decir las cosas claras. El enemigo está dentro del gobierno. Se ha enquistado y desde ahí está manipulando todo. Y hoy todos tenemos que sacar fuera a los del Jurado Nacional de Elecciones, a los de la RENIEF, a los de la OPE, a los de la Junta Nacional de Justicia. ¡Ese puñado de comunistas no va a poder con todo el Perú demócrata! Nosotros queremos libertad. Estamos aquí reunidos con mucha gente valiente y ellos tienen deberes sagrados que cumplir. Hoy yo te digo, peruano, tenemos hoy más que nunca deberes sagrados que cumplir para defender nuestra democracia, para defender nuestra libertad, para defender nuestros votos. No vamos a permitir que nos roben la libertad de expresión. ¿Qué se creen esos comunistas? Abajo toda persecución política. O sea, porque yo me expreso, me van a denunciar, me van a demandar. Soy abogada de profesión. Que se atrevan, porque no van a poder callar mi voz y no van a poder callar la voz de miles de peruanos. ¡Respeta mi voto! 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 ¡Hoy es un tiempo muy importante! ¡Respeta mi voto! ¡Hoy es un tiempo muy importante! Quiero que me presten atención. Los comunistas se metieron a Perú, así como lo han hecho en otros países de Latinoamérica. ¿Y qué ha pasado? Esos países han bajado las manos, han dejado de luchar, se han dado por vencidos. ¡Hoy el Perú tiene que ser el referente para acabar el comunismo! ¡Y así acabar con todo el comunismo en Latinoamérica! ¡Respeta mi voto! ¡Respeta mi voto! ¡Las calles son nuestras! ¡Vamos a seguir! ¡No nos vamos a cansar! ¡¿Quién se cansa?! ¡Nadie se cansa! ¡¿Quién se rinde?! ¡Nadie se rinde! ¡Viva el Perú, señores! ¡En libertad y en democracia! ¡Gracias, bendiga! ¡No va al comunismo! ¡No va al comunismo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Mónica Sánchez. Mónica Sánchez La Buena. Ahora le damos espacio a Gabriel Jiménez Arcentales. Un fuerte abrazo, Gabriel. ¡A un PRIN! ¡Amén!